¡Suscríbete al canal! 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 Ahora en el canal Viendo mis directos Y entrando a saludar Como todo el mundo Espero que os haya gustado la noticia Nuevo modo de juego Anunciado Bueno, anunciado De momento no está anunciado Pero nuevo modo de juego Que se ha filtrado Que parece ser que está dentro del juego Que todo apunta Que es algo que se confirmará este mes Si no el siguiente ¿Qué creéis que va a ser? ¿Va a ser lo de Dragon Ball The Breakers? Yo creo que no Gracias por estar aquí Como siempre Dar al botón de like Suscríbete Activa la campanita Sígueme en redes Tenéis el canal secundario En la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao